Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Memorias de un Perfume. Mi nombre es Irasema y el día de hoy voy a estar respondiendo unas preguntas que ustedes me hicieron el favor de plasmar en un video anterior. El tag lleva por nombre Hablemos de Perfumes. Hablemos de perfumes con Memorias de un Perfume, conmigo, ¿verdad? Con Irasema. Les voy a estar respondiendo cada una de sus preguntas. Algunas quedaron fuera de este tag porque ya las he respondido anteriormente. De hecho, les dejo en cajita de información un tag o varios tags donde ya he respondido esas preguntas una y otra vez. Entonces, no tenía caso que las volviera a comentar en este video. Algunas preguntas personales incluso también se repiten y les voy a dejar en caja de información el tag de lo que ya he respondido. Por lo tanto, vamos a responder aquellas de las cuales no hemos hablado. Y vamos a iniciar con la primera pregunta de este tag, Hablemos de Perfumes. La realiza Sofía Rodriup. Dice, ella pregunta si pudieras relacionar este año con una sola fragancia, ¿cuál sería? Me parece una pregunta muy interesante porque, bueno, considero que ha sido un año de muchas enseñanzas, de muchos aprendizajes, de muchas experiencias. Ha sido un año complicado, pero al fin bello, ¿no? Porque siempre debemos ver el lado positivo de las cosas. Y yo relaciono este año con Beautiful, Beautiful de Still Lauder, el perfume clásico. Se los voy a dejar ahí en pantalla. De hecho, todos los perfumes, no tengo ninguno aquí en mi mesa. Simplemente se los voy a estar poniendo por imagen para no hacer tan extenso este video. Lo relaciono con Beautiful de Still Lauder. Este perfume clásico tan complejo, tan misterioso, tan impredecible, pero bello al fin. Un perfume que te produce nostalgia, te produce una sensación de placer, pero también es un perfume muy complejo. Es el perfume que le llaman el aroma de las mil flores, porque está compuesto por infinidad de flores, pero tiene una base musgosa, amaderada, una base muy compleja, que lo hace misterioso, que lo hace impredecible, pero al fin bello. Sí, es un perfume del cual les voy a estar hablando pronto. Es el clásico, no lo vamos a confundir con Beautiful Belle, con Beautiful Love, con ninguno de estos flankers. Estoy hablando de Beautiful, el clásico, el del año 1985, si no me equivoco, 85, 88 más o menos. Fue lanzado, obviamente ahorita ya está reformulado, pero sigue siendo un perfume bellísimo, tanto en performance como en aroma. Yo relaciono este año 2021 con esa fragancia. Un perfume muy impredecible, un perfume muy complejo, nostálgico, pero al fin bello. Nos vamos con la siguiente pregunta que la realiza Aileen Ranmore. No sé si lo pronuncié muy bien, que digamos verdad, pero bueno. Ella pregunta, en cuanto a casas de diseñador, aquí tengo todas las preguntas que ustedes hicieron, por eso ven que estoy leyendo. Ella pregunta, en cuanto a casas de diseñador, ¿cuál consideras que tiene mejor fijador en los perfumes? Depende mucho, distintas circunstancias, pero las casas de diseñador que de verdad yo voy casi a lo seguro en cuestión de duración de performance, es primero Givenchy, Lancome, Guerlain y también Jean Paul Gaultier. Son casas de diseñador que tienen excelentes fijadores que la mayoría, de verdad que te van a durar mucho en la piel, van a proyectar mucho. Y tienen fragancias que nos hacen sentir únicas, nos hacen sentir especiales. Aromas verdaderamente fantásticos. Nos vamos con la siguiente pregunta de Cecilia Moreno. Ella dice, me gustaría saber si conoces los perfumes Natura y qué opinión tienes sobre ellos. En realidad, sí conozco algunos, no les voy a decir que conozco toda la gama del folleto Natura. Sí conozco algunos, especialmente los de las aguas, las aguas de frescas, refrescantes, que son perfumes, los frescores de Natura, que son realmente para salirte de bañar, te aplicas un poco y pues hueles muy bien durante 30 minutos. Es la experiencia que yo he tenido. En mi piel no duran mucho, pero bueno, no exijo demasiado porque son frescores, son aguitas, nada más para sentirte fresca, un poquito perfumada después de la ducha. Pero sinceramente, se me hacen perfumes bonitos, lindos, pero caros. La realidad es que si tú te compras un perfume Natura, está sobre los 55, 59 dólares. No se me hace necesariamente un perfume económico y la mayoría no llega a 100 mililitros. Entonces, si yo veo a lo mejor un perfume de cierta marca que está con algún descuento, con alguna promoción, con puntos, prefiero elegir un perfume de casa de diseñador que un perfume de folleto de Natura, por ejemplo, que no son específicamente muy económicos. Sí huelen lindo, pero no son necesariamente muy económicos. Tal vez alguien me vaya a decir, bueno, pero es que te hacen un descuento o la promoción. Sí, pero en realidad su precio no es bajo. Es lo que les puedo decir. Huelen lindo, huelen bonito, pero no son necesariamente muy económicos, que digamos. Sí, el maquillaje, los productos cosméticos, sí, sí son de muy buena calidad también y tampoco son demasiado económicos. Entonces, la siguiente pregunta es Dulce, la hace, la realiza, perdón, Dulce Caramelo Andrea. Ella dice, si tuvieras que quedarte con solo un perfume por cada estación, ¿con cuál te quedarías? Excelente pregunta, me encantó. Miren, yo realmente me quedaría con, en primavera, sin pensarlo, me quedaría con Amaric de Givenchy. Me quedaría en verano con Red Roses Jomalón, me aportan mucha frescura, son rosas frescas con limón. Precioso aroma, muy suave, pero refrescante. En otoño me quedaría con El Isabelle Parfum Intense, una fragancia elegante, un perfume cálido, pero es un perfume sublime. Me fascina este aroma. Y en invierno yo me quedaría con Coco Chanel, una fragancia elegante que a pesar de los años nunca pasará de moda. Todos se los voy a dejar aquí en pantalla para que veamos qué fragancias les estoy hablando. Dani pregunta, ella pregunta, ¿cuál es el perfume que usabas en la época que te enamoraste de tu esposo? Qué bonita pregunta, Dani. Fresh Blossom de Donna Karan. Se los voy a dejar también aquí en pantalla. Es un perfume muy fresco, muy suave, delicado. Ese era el perfume que yo usaba cuando conocí a mi esposo. Casi imperceptible, pero muy bonito. Un aroma muy, muy bonito. Sí, la siguiente es de Emma García. Ella pregunta, ¿qué nota te provoca dolor de cabeza? ¿Has descubierto a qué se debe? ¿Tienes algunos que te guste el aroma pero te provoque mareos? Sí, sí hay muchos perfumes que me gusta el aroma pero me provoca un poco de mareo. Y sí he identificado, tal vez yo les podría mencionar unas 3, 4 notas que me cuesta trabajo disfrutarlas en los perfumes. Pero, si yo les quiero hablar de una específicamente, es el Nenufar o también llamado Lirio de Agua. Este perfume, perdón, esta nota realmente es mi dolor de cabeza. Y uno de los perfumes que lo contiene es Chip and Chip de Moschino. Este es un perfume clásico, repleto de distintas notas. Y cuando sale el Nenufar y se combina con el ámbar gris, es un dolor de cabeza terrible. Entonces, es un perfume que reconozco, ya les hice reseña. Les voy a dejar todas las reseñas en caja de información para que pasen a ver detalladamente. Y la hice por petición de una de ustedes, mis amores, pero no. Es un perfume que le he dado una otra oportunidad y no me gusta. Perdón, pero me provoca mucho malestar. La siguiente pregunta dice Pilar Gordillo. Saludos, hermosa. Pregunta, perfumes que no los hueles aunque los demás los sigan oliendo en ti. Muy interesante porque sí los hay. Sí, definitivamente me ha pasado con Instant Crush de Mancera. Un perfume que yo no lo siento. O sea, me lo aplico. De momento, la primera o segunda hora sí lo estoy sintiendo. Después de ese tiempo, el perfume para mí es imperceptible. Y varias personas pasando las siete horas incluso me han dicho, hueles especial. Una amiga me dijo, dejaste impregnada mi casa con tu perfume. Entonces, es una fragancia que yo, después de las dos horas, ya lo siento muy a ras de piel. A las cinco o seis horas ya casi no lo noto en mí. Pero otras personas lo siguen disfrutando. Otro es Dolce Vita Dior. Este perfume clásico tampoco lo noto en mí. Y después de ciertas horas, que yo ya no lo siento para nada, me han dicho, hueles muy bien. Otro es The One de Dolce & Gabbana. Otra fragancia que he recibido infinidad de cumplidos cuando yo ya no lo siento. Yo ya siento que ese aroma no está más en mí. El olfato ya se acostumbró. Tal vez es por todo eso. Usas un perfume y ya tu olfato está tan asociado a él que ya no lo sientes y otras personas sí lo logran sentir. Pero específicamente me sucedió con Instant Crush de Mancera. Esta fragancia no llevo mucho tiempo usándola. Ni siquiera la uso del diario, pero cada vez que me la pongo no la noto y otras personas ahí están halagando el perfume. Otra chica me pregunta, hermosa, la vida es bella, preciosa, muchos saludos. Me pregunta, ¿qué opinas de las equivalencias? A mí me parece que las equivalencias son excelentes alternativas a perfumes costosos. Me parece que si no quieres invertir en un perfume caro y quieres darte una idea de más o menos el aroma que tiene dicha fragancia, puedes optar por equivalencias. Algunas tienen mejores fijadores que otras, pero en general yo no les hablo de equivalencias porque yo no las uso. Sería muy deshonesto, muy falso de mi parte traer ante ustedes, ante la cámara, por sacar un video, decirles, les recomiendo estas equivalencias de tal marca y realmente yo en mi vida cotidiana no usarlas. Se me haría muy deshonesto y por eso no lo hago, porque son perfumes que me parecen excelentes alternativas económicas, pero simplemente no las uso. No porque no me gusten, sino porque en lo personal, en lo personal, prefiero ahorrar un poquito más y comprarme una fragancia que, pues, aunque me cueste un poquito más, yo me sienta más contenta, ¿no?, con aquel perfume. Sin embargo, reconozco que hay muchas, muchos de estos perfumes de algunas marcas que sí huelen muy bien. De verdad que a mí me ha tocado halagar personas que los usan y les digo, oye, qué bien hueles, qué perfume traes. Y no, traigo una equivalencia de tal marca y realmente es asombroso porque les queda fantástico en su piel. El siguiente, la siguiente pregunta la hace Canary Love. Ay, hermoso, te mando un abrazo bien grande. Él pregunta, ¿cuál es el perfume que no puedes usar debido a que te pone triste? Y también él pregunta, ¿cuál es el que te sube los ánimos en momentos malos? El perfume que me pone triste, se los dije en la reseña individual, es Diorísimo de Dior. Este perfume yo lo relaciono mucho con un acontecimiento muy doloroso que pasé en mi vida. Ese perfume huele al día que sepultamos a mi papi, me pone triste. Ese aroma es tal cual el día que sepultamos a mi papá. Entonces, yo lo relaciono. No estoy diciendo que huele necesariamente a funeral o huele necesariamente. No, yo lo relaciono porque dos personas lo llevaban puesto ese día y porque las flores del día que despedimos a mi papá traían este aroma. Entonces, sí lo relaciono bastante con ese día. Me suben mucho los ánimos es Amarille. De verdad que este es un perfume que me hace feliz. Me hace feliz. Es un clásico que a mi parecer nunca pasará de moda y espero que no lo vayan a descontinuar jamás. Otra pregunta es la número 10. Pregunta, hola, se llama, ponen en su perfil hola, pero ella es Melita, mi vida, un beso bien grande. Me pregunta, ¿cuál es tu profesión? ¿Tienes hijos? Mi amor, todo eso yo ya lo respondí en un tag anterior. Pasen a verlo, por favor. Ahí hablo un poquito más de mi vida, un poquito más de mis cosas personales. Sí, ahí hablo específicamente. Les puedo decir brevemente, sí, soy casada. Soy casada, tengo solamente una hija. Es aún pequeña y pues, ¿qué más les puedo decir? Pasen a ver aquel tag donde les hablo específicamente de todo eso. Eliana Brito dice, ¿podrías recomendar tres perfumes dulces no gourmand que sean fuertes y contemporáneos? No quiero clásicos, ok. El primer perfume dulce no gourmand fuerte y contemporáneo es Idol Intense de Lancome. Qué perfume tan bello, de verdad. Se los dejo aquí en pantalla para que les voy a estar haciendo reseña próximamente. Es un aroma hermoso, huele a rosas, combina maderas también y vainilla. Es un perfume dulce, pero muy sensual. Y a pesar de que no es algo extraordinario el descubrimiento del año, es un perfume precioso, bellísimo. El siguiente es Get Off No Shine de Elisap. Es un perfume fuerte. Todos te pueden sentir ese aroma. Compuesto por almendras, pistaches, tiene también vainilla, piña, pera. Está compuesto por frutas, flores, todas esas notas que lo hacen dulce, lo hacen fuerte y es bastante contemporáneo. El siguiente es La Panthère de Cartier. Es una fragancia compuesta por fresas, frutos secos. Eso sí, tiene mucho musgo, sándalo. Y es una fragancia que también mezcla flores como gardenia. Una composición compleja de todas estas notas, pero que resulta un perfume dulce, musgoso, bastante sensual y elegante. Yo recomiendo probar, por favor, no se vayan a ir a ciegas con La Panthère de Cartier, porque puede no gustarles. Estas son las tres opciones que yo te recomiendo, hermosa, por si quieres perfumes dulces, contemporáneos y muy fuertes, con excelente duración en la piel también. Nos vamos con la siguiente pregunta. Dice Silvana Alcar, ¿cuál es tu opinión sobre perfumes de abón? Si los usas o si te gustaría probarlos. Miren, huelen bonito. De hecho, les quiero comentar que son perfumes, esto sí, de bajo costo, que tienen una duración y una proyección. No digo que la mayoría, pero los que he tenido oportunidad de probar, de verdad, tienen una duración admirable. No le piden nada en cuestión de performance a otros perfumes que son más caros, comparándolos con también de catálogo, de folleto o incluso con algunos de diseñador, porque de verdad que duran en la piel, proyectan mucho. Estos perfumes de abón y son muy económicos. En algún momento sí pienso a lo mejor invertir en un perfume de abón, de fuller, pero cuando yo los use, porque sería deshonesto totalmente de mi parte, hablarles de ellos, recomendarles cuando ni siquiera yo los uso en mi día a día. Ella pregunta, menciona tres perfumes que consideras no son más de lo mismo, que se han arriesgado a elaborarlos, pero que no sean clásicos. Siento que muchos perfumistas no se atreven a salir de su zona de confort. Ok. Para mí, en los últimos años, algo que se han arriesgado ha sido en Decadence de Marc Jacobs, es un perfume diferente, un perfume muy sensual, mezcla ciruela, papiro de Egipto, maderas. Es un perfume afrutado, es dulce, amaderadito y también es especiado, incluso terroso. La siguiente es la Pantera de Cartier, Olimpia de Paco Rabanne. Es un perfume que huele a jazmín con sal y vainilla. Y otro perfume que para mí se han arriesgado, es un económico, es Eternity Flame. Es un lanzamiento 2019. Eternity Flame de Calvin Klein. Todos se los voy a dejar aquí en pantalla para que veamos de cuáles estoy hablando. Una disculpa, hermosas, tuve que hacer una muy breve pausa porque estaba sonando el timbre de mi casa y a la vez el teléfono. Tuve que ir a descolgar el teléfono para que nos permitieran concluir con estas preguntas que todavía son bastantes. Vamos a seguir con la pregunta que realiza Silvia Madureira. Ella pregunta, ¿has trabajado en un área de perfumes? ¿Con qué perfumes baratos has recibido más halagos? No, mi amor, no he trabajado en ningún área de perfumes y sí he recibido bastantes halagos con perfumes económicos. Uno de ellos es Fancy de Jessica Simpson. Es un perfume con vainilla, caramelo y frutas. Es delicioso, muy dulce y a la mayoría que lo nota, lo percibe, te puede decir que bien hueles, que delicioso es tu perfume. El siguiente es Hombre Rose de Jean-Charles Brissau. Un aroma muy atalcado, huele a talco de bebé. Literalmente huele a talco de bebé y es fuerte. El siguiente perfume es Touche de Touche. Se los voy a dejar aquí en pantalla. Es el de la tapa dorada. Es un perfume que huele espectacular. Es sexy. Me encanta porque huele a frutado, pero a la vez es fresco y es cálido. Es un aroma muy sexy, como muy ejecutivo. Tipo ejecutivo, pero sexy. El siguiente es Beauty de Calvin Klein. Un aroma ya más formal. Mucho jazmín, mucho almizcle y maderas. También con otro que he recibido halagos es con Femme Doré de Carlo Corinto. Este a mí realmente no me encanta demasiado, pero he notado que cuando lo uso sí recibo cumplidos. A mi parecer tiene un poquito de similitud con God Girl de Carolina Herrera. Es como más o menos del estilo, sobre todo en la salida, en la apertura. Otro que ha sido muy halagado es Miami Mine de Halloween. Una fragancia que se asemeja mucho a Cid Armani. Económico ronda los $23 dólares, máximo $28 dólares. Y es un imán de cumplidos también este aroma. La siguiente pregunta es la realiza Malou Farieta, preciosa. Ella pregunta, ¿qué es lo más importante a la hora de elegir un perfume? ¿La duración? ¿La marca? ¿O me dejo llevar simplemente por mi olfato? Lo más importante es que a ti te guste. No tiene caso que tú vayas en busca de la marca de un perfume si esa marca tiene aromas que a ti no te agradan. O en su defecto que tú vayas y busques aquel perfume que dure mucho, que proyecte a metros, pero que a ti te vaya a marear, te provoque dolor de cabeza, incluso náuseas, que te haga sentir fatal, pero que el perfume proyecta y dura mucho. Tampoco tiene caso. Yo considero que es más probable que tú vayas a disfrutar ese perfume, aunque sea suave, aunque dure poco, pero que te fascine el aroma, a que vayas a usar un perfume que dure mucho, proyecte mucho, pero que el aroma te marea. Es de verdad que muy erróneo buscar un perfume o por la marca o por la duración o el performance. Ya si tú identificas el aroma y te fascina aquel perfume que es fuerte, que proyecta a metros, te fascina, adelante. Ya estás reuniendo todas las características, pero si no sabes qué elegir, ve a una tienda y llévate el perfume que a ti te guste. Llévatelo después de haberlo sentido en tu piel al menos unas tres horas o darle más oportunidades, pero lo más importante es que a ti te guste. No hay más aquí. Nos vamos con otra pregunta que la hacen dos chicas hermosas, María Cielo Gómez y Cristina José. Ellas preguntan, en mi ciudad hace demasiado calor, sudamos mucho, ¿qué perfume resiste al calor y al sudor? La otra pregunta de Cristina es, ¿perfumes para los países que son calurosos la mayor parte del año? Sí, esto de que pregunta María Cielo Gómez, hermosa, que resista al calor y al sudor, eso no te lo puedo garantizar yo. Porque realmente ningún perfume tiene una garantía, ni siquiera los perfumes de las casas te dicen, Yo te garantizo que este perfume, no, porque todos sabemos que esto varía mucho, sí, de temperatura, tanto ambiental como corporal, de muchos factores. Pero yo les podría recomendar algunos perfumes que se disfrutan fantásticamente en lugares donde es muy caluroso, tal cual es mi zona, que siempre es una zona muy húmeda y muy calurosa. La mayor parte del año, yo recomendaría perfectamente Rosy Crush de Givenchy, un perfume de rosas, de rosas muy frescas, con pimienta, con un poquito de limón. Son unas rosas que te dan frescura, limpieza, te dan incluso esa parte romántica que quieres sentir de un aroma y se disfrutan en temperaturas de incluso más de 40 grados. Otro es el clásico Light Blue de Dolce & Gabbana, un acierto total, un perfume sumamente cítrico, refrescante. El siguiente es Leuquenso Porfem, este perfume tiene menta, tiene madera, salmiscles blancos, fija muy bien en la piel, es muy refrescante, te da incluso vitalidad. Otro es Bright Crystal, sea versión Absolute o el Eau de Toilette, que es el clásico, también es un perfume muy refrescante, demasiado refrescante, perfecto para zonas calurosas. Y sobre todo el Absolute, te puedo decir que te dura muchas horas en la piel, aunque sudes, aunque pasen horas, el perfume ahí va a estar en tu piel. El otro que les puedo recomendar para este tipo de lugares muy calurosos es Toast de Luminous Toast. La siguiente pregunta la realiza Pri Pri, un beso bien grande, pregunta ¿Cómo escoger un perfume firma? Bueno, simplemente después de haber olido tantos y tantos perfumes, tu perfume firma va a ser aquel que incluso te haga feliz, que te haga sentir un máximo placer olfativo y que incluso asocies tu personalidad o momentos de alegría, momentos de felicidad con ese aroma. Aquel perfume que usas incluso todo el año, ese es tu perfume firma, con el que tú te identificas, con el que tú identificas momentos felices y con el que tú identificas incluso tu propia personalidad. No hay más. Entonces, la siguiente es, la realiza Beatriz Pereira, hermosa, ella pregunta ¿Perfumes no elegantes pero que se hagan notar para una salida madre e hija adolescente? Ella quiere perfumes que sean fuertes pero no elegantes. Yo te puedo recomendar dos. El primero es Toast Floral Touch. Este es una combinación de nardos con fresas, un perfume fuerte. Vas caminando, lo van sintiendo. Es dulce, es afrutado, es floral, es una fragancia muy juvenil, nada elegante pero fuerte. El siguiente que te recomiendo es uno un poco más fresco, muy afrutado, perfecto para días calurosos. Los videlicios de Dona Karan, el de la manzanita verde. Te los voy a dejar los dos, se los voy a dejar ambos en pantalla para que vean más o menos de cuáles les estoy hablando. La siguiente pregunta la realiza Yudnelli Benítez. ¿Cuál es tu formación profesional? Observo, te expresas con mucha educación y comunicas muy bien. Algo difícil de ver en las redes sociales hoy en día, mi amor. Muchas gracias por escribirme, siempre preciosa. Un beso bien grande. Yo tengo dos profesiones, pero mi favorita es la psicología clínica. Para más detalle hay otros videos donde les he compartido acerca un poquito más de mi vida personal. Vamos con la siguiente pregunta. Dice Marta Zaffer. Me gustaría comprar un perfume con muchos nardos duradero y de buena proyección. ¿Cuál sería? Yo te recomiendo Michael Kors de Michael Kors. Es una fragancia fuerte. Huele a nardos. Tiene toques de osmán doloroso. Tiene también almiscle. Es un perfume dulce, floral. Es una fragancia con mucha personalidad. Que no a cualquier olfato principiante o a cualquier olfato que ya también tenga más experiencia olfativa puede gustar incluso. Porque es un perfume muy fuerte. Elegante de sobra. Duradero. Con una proyección impecable. Es una joya este perfume de mis favoritos. Michael Kors. Michael Kors. Es un perfume que tiene unos nardos jugosos con todo y tallos. Unos nardos reales. Esta fragancia la tienes que probar, Marta Zaffer, antes de comprar, por favor. Porque puede que no guste si la compras a ciegas. Nos vamos con la siguiente. Ana Laura Peñalosa. Hermosa. Ella pregunta. ¿Qué perfumes de tu colección realmente no valen la pena por su mal desempeño y aroma? Menciono tres especialmente por su mal desempeño. No por su aroma porque huelen muy bien. El primero es Gabriel de Chanel. No hablo de la versión Essence. Hablo de Gabriel Chanel. El primero que salió. El segundo es Perlés de Lalique. Dura nada en mi piel. Y el siguiente es Will Dwebel de Jo Malone. Las siguientes dos preguntas es de Carola Riquemel. Hermosa. Ella pregunta. ¿Qué es ámbar o ambarado? Juan de Dios también pregunta. ¿Qué significa polvoso o atalcado? Saludos para ambos mis amores. Y les quiero decir así muy brevemente. Que cuando yo les digo que un perfume es atalcado o es polvoso. Me estoy refiriendo a aquel aroma que te deja en la piel una sensación. Literalmente atalco. Considero que en todas las partes del mundo hay personas que saben que es un talco. Alguna vez en su vida lo han tocado, lo han visto, lo han olido, lo han usado en algún bebé o lo han ocupado incluso para, no sé, en su mayor defecto a lo mejor para los pies tal vez. Un talco es un talco es un polvo que es blanco o es de una consistencia polvosa como un polvo. Pueden ser dos tipos de polvo. Tipo polvo maquillaje o tipo polvo corporal. Tipo polvo talco corporal. Cuando un perfume te deja en la piel una sensación, un velo polvoso atalcado, es porque ese perfume tiene alguna combinación de violetas, de iris, de rosas. O tiene la amalgama de distintos acordes que dan como resultado un olor con esas características. Atalcado polvoso. Como imaginar que te estás poniendo talco, talco blanco en el cuello o en el cuerpo. En algunos perfumes esa sensación atalcada es limpia o en algunos otros es una sensación atalcada cálida, ¿sí? Entonces a eso me refiero cuando les digo este perfume seca con un olor atalcado, me estoy refiriendo a un talco blanco, ¿sí? Porque siempre me preguntan en algunos videos, ¿qué es atalcado, iracema? ¿Qué te refieres con polvoso? A eso, literalmente, que tiene un olor como si te estuvieras aplicando talco con una motita blanca, antigua, así en el cuerpo. Les vuelvo a repetir, hay dos tipos de sensación polvosa. Puede ser sensación tipo maquillaje, como el maquillaje que usamos en la cara, que tiene un olor muy fino, muy exquisito, muy especial. O el tipo polvo, talco, que usamos en el cuerpo, que le ponemos a nuestros hijos, a nuestros bebés en el pechito o en la espaldita. Ámbar. Cuando yo les digo es que este perfume es ambarado, tiene un olor a ámbar. Hay dos tipos de ámbar que huelen distintos, ¿sí? El primero es ámbar gris y el segundo es el ámbar amarillo. El ámbar gris es un tipo de sustancia muy complicada y muy cara a conseguir hoy en día. No es fácil decir. Ese perfume tiene realmente ámbar natural porque es complicadísimo conseguirlo. El ámbar gris es la sustancia que segregan o que vomitan los cachalotes y que es tal combinarse con las sustancias marinas, con el mar, con todas las sustancias que hay en el mar, producen una sustancia exclusiva, específica, muy, muy interesante, que es el ámbar gris. Hoy en día, como es muy caro, muy complicado conseguirlo, se realiza de manera sintética en la mayoría de los perfumes. Y este exclusivamente despide un olor tipo tabaco mojado, como un tabaco mojado en agua de mar. A eso les puedo decir que huele el ámbar gris. Es fuerte y una de las características de usar ámbar gris o ámbar amarillo en los perfumes es que los hace muy duraderos. Por su lado, el ámbar amarillo es más que todo un producto hecho. No es algo que les diga, bueno, es que esto lo arrancan de una piedra o lo arrancan de cierto lado. No, esto es algo hecho. Se hace con vainilla, con patchouli y con resinas. El olor del ámbar amarillo es un olor dulzón, seco y mentolado. Así lo puedo notar yo. Es un olor que se siente, que tiene esos, como esos matices, ¿no? Es como dulzón, pero a la vez huele como mentoladito y a la vez se siente seco. Así huele el ámbar amarillo y este es mucho más utilizable en los perfumes porque resulta más económico, ¿sí? Introducirlo en los perfumes y de igual manera tiene una gran función que es que los perfumes tengan mayor ficación en tu piel. Pero básicamente es una combinación de vainilla, de resina y de patchouli. Con esto fabrican el ámbar amarillo. Nos vamos con la siguiente pregunta que es de Magdalena Martínez. Dice, ¿tienes algún perfume que siempre regresas a él, aunque tengas varios siempre en tu corazón? Sí, es Amarig. Amarig es aquel perfume que no puedo dejar de tener en mi colección y que siempre regreso a él. La siguiente es Dilma Turnes. Ella pregunta, de los últimos 20 años, ¿cuáles son para ti los tres perfumes más bellos? Mi amor, qué pregunta tan interesante. Fíjense que de los últimos 20 años yo podría mencionar Coco Mademoiselle de Chanel, podría mencionar La Manter de Cartier, podría mencionar Alien de Thierry Mugler, La Vie Belle, Olimpia de Paco Rabanne y Narciso Rodríguez Forger. Para mí esos son los perfumes más bellos de los últimos 20 años. Más preguntas, dice Patricia Elizabeth Covarrubias. Ella pregunta, bueno, hace dos preguntas. Dice, ¿cómo tienes acomodados los perfumes por marcas, por aromas, por estación? Y la otra pregunta que ella hace, ¿tus familiares, amigos cercanos te apoyan en tu canal viendo tus videos o es un tema que pasa desapercibido en tu alrededor? Respondo a la primera pregunta. Yo tengo acomodados mis perfumes. Primero los tenía por familia olfativa. Y ahora los tengo acomodados por casas de perfumes, ¿sí? Ese perfume corresponde a Chanel, este perfume corresponde a, no sé, a Lancome o a Paco Rabanne o Jean Paul Gaultier. Los tengo acomodados de esa manera, ¿sí? Y la siguiente pregunta te la respondo. Bueno, fíjate que yo desde que abrí mi canal siempre he sido muy reservada, muy reservada. De hecho, hasta hace un año el único que sabía que yo tenía canal era mi esposo y mi mamá. Eran los únicos. Ya hace un par de meses se lo comenté a una de mis mejores amigas, se lo compartí, y a mi hermana. Sí, no con el afán de que se suscriban, que me apoyen, que vean mis videos. No, simplemente porque surgió el tema y se los compartí. Y a mi esposo, pues, de hecho, él es mi mejor amigo, él es mis ojos, casi, casi, que él me adivina el pensamiento y todo. Y entonces, pues, obviamente, él fue el primero, el primero al que le dije. Se sorprendió mucho porque yo soy una persona muy reservada. Yo realmente casi no hablo de mi vida con nadie, ¿sí? Tal vez mis mejores amigas son las que me conocen más y conservo amigas de toda la vida, ¿sí? Hace poquito estaba platicando con una de ellas y me decía, ya tenemos casi 18 años de amistad. Entonces, realmente son personas que han estado en mi vida siempre, siempre, y me conocen muy bien. Saben que soy muy reservada, no platico de mis cosas con nadie. No porque sea malo, simplemente porque yo soy así. Y entonces, no, realmente, de hecho, no tengo, no soy muy activa en redes sociales. Tampoco les ando diciendo a mis conocidos, oye, tengo un canal, suscríbete. No. Quien llega a esta familia, quien llega a este mi canal, su canal, llega porque le gustan los perfumes. Llega porque le ha gustado el contenido. Llega porque es para quedarse y para ver, para ver, para disfrutar los videos, para apasionarse. Entonces, como todos los que pertenecemos a Memorias de un Perfume, para apasionarse con esta, pues, con este gusto, ¿no? De los perfumes. No llega porque yo lo he invitado, no llega porque le he dicho que me ayude con su suscripción, con su vista. No. Eso no pasa conmigo. Entonces, realmente, te respondo la pregunta hermosa. No es que sea un tema que pase desapercibido. Simplemente, si se da la ocasión, se comenta. Y si no, realmente yo no le comento a nadie. La siguiente es Patricia Martínez. ¿Cómo identificar notas básicas, infragrántica, oliendo mucho, estudiando algo en particular? Sí. Sí, fíjate que yo considero que, aparte de estudio, estudio mucho en esto de los perfumes. Tengo algo que yo creo que ya es innato. Ya nací con eso. Tengo el sentido del gusto y del olfato muy desarrollado desde niña. Y, aparte, pues oliendo mucho. Te vas asociando la memoria olfativa. Se le van quedando todos esos aromas que tú, a lo largo de tu día a día, los conoces. Y ya cuando los vuelves a oler, dices, ah, este aroma viene de tal. Y estudiando mucho, ¿sí? Yo, cuando me presento ante ustedes, no es algo que yo vengo a inventar o vengo a imaginar, no. Todo, todo esto es basado en mi experiencia y también basado en el estudio. Porque sí estudio esto de los perfumes. Les platiqué en un video anterior que a mí me ponen un plato de comida. Y yo te puedo decir qué ingredientes lleva esa comida. Aunque jamás en la vida la haya probado, sé identificar alguno que otro ingrediente. En cuestión de olfato, también el oído, sí lo tengo desarrollado, pero no tanto como el olfato y el gusto, ¿sí? Sí soy así para mi hija, específicamente ella es para el oído. Se cae una pluma y así esté a cierta distancia y ella escucha. Yo soy un poquito más distraída en ese aspecto, pero en cuestión de olfato y gusto, de verdad que es, eso es algo que yo ya traigo, ¿no? Y nato. Siguiente pregunta es, por supuesto, de Dan. Él pregunta, ¿crees en el perfume firma o prefieres tener variedad para usar según tu estado de ánimo? Sí creo en el perfume firma. Hay personas que usan fragancias durante 30 años, 40 años, la misma y no las quitas de ahí. Es un perfume para toda la vida, es un perfume firma, ¿no? Es un perfume sello que muchas veces decimos. Pero yo, en lo personal, sí tengo el favorito de favoritos, pero también me gusta usar diferente según mi estado de ánimo, según el lugar donde vaya, según incluso el clima como esté. Así que creo en ambas. En ambas esto yo creo que ya es decisión libre de cada persona, pero sí creo en ambas, tanto en el perfume firma como en la diversidad de fragancias que puedes usar según tu estado de ánimo. La siguiente es de Eliana Auria, tres perfumes sexys para verano. Yo te recomiendo Pink Shafail Bulgari, Coach de Coach, Olimpia Aqua de Paco Rabanne. Estos tres perfumes te los voy a poner aquí en pantalla para que sepas de cuáles te estoy hablando. Y el siguiente, la siguiente pregunta dice de Melisa Villegas, perfume que diste otra oportunidad y te terminó gustando. Y ella también pregunta, perfumes que no le gustan a tu esposo. Muy interesantes, porque fíjate que sí pasa eso. Yo tuve dos experiencias, la primera con la Pantar de Cartier, no me gustó ese perfume, lo tuve, me costó realmente mucho trabajo tomarle el gusto, lo terminé regalando. Es un perfume que no lo toleré, ¿sí? Primero lo probé, me gustó, después dije, como que sí, lo compré, le di muchas oportunidades y dije, no, de verdad no me gusta este aroma, lo regalé. Otro fue No Wind de Stilauder, también me pareció un perfume fuerte, un perfume muy clásico, mucha madera, mucho terroso, especiado, un aroma que me costó trabajo. Pero hoy en día son fragancias que atesoro, que me encantan, que disfruto. Así que sí creo en las segundas oportunidades en cuestión de aroma. Con esto me sucedió. Y la siguiente pregunta dice, perfumes que no le gustan a tu esposo. Nunca me ha dicho que ese perfume no le gusta. Lo único que yo sí he notado es que, por ejemplo, cuando he usado Aromatics Elixir de Clinique, lo noto un poquito serio, como que se talla un poquito la nariz, como que anda incómodo con ese aroma. Y en alguna ocasión me dijo, no que no le gustaba, simplemente me dijo, está muy fuerte ese aroma. Lo mareó y le provocó dolorcito de cabeza, lastimosamente él iba manejando y todo el camino la pasó muy mal. Yo considero que ese perfume Aromatics Elixir no le gusta. Otro perfume es Opium de Yves Saint Laurent, una fragancia que tampoco, a mi parecer, le gusta. Sí me dijo él que ese perfume olía a funeral y que lo ponía triste. Ese fue su comentario, realmente no dijo en sí no me gusta, pero bueno, qué más queremos, ¿verdad? Ya con eso nos dio a entender todo. Estas son las fragancias, ya casi estamos por concluir. Y dice Ana Marcia García y Janely Matías preguntan, ¿cuáles son los ingredientes que dan mayor fijación a un perfume? Les puedo decir que las resinas, las maderas y el ámbar son los ingredientes que aportan mayor durabilidad y potencia a los perfumes. Si ustedes van a comprar una fragancia y quieren que sea en su mayoría fuerte, duradero, vean que tenga estos ingredientes que les he mencionado. La siguiente pregunta es de María Biurves, hermosa. Ella me hace muchas preguntas, entre ellas dice, ¿vas al gym o tu complexión es delgada o tu complexión delgada es genética? ¿Llevas alguna dieta? ¿Puedes compartir? ¿Trabajas? ¿Te dedicas al hogar? Son tantas preguntas, mi amor. Sí trabajo, sí me dedico al hogar, no llevo una dieta como tal, mi delgadez sí es genética. Mis hermanos son muy delgados, yo toda la vida he sido muy, muy delgada. Y no voy al gym por falta de tiempo, pero sí hago ejercicio. Corro 5 kilómetros diarios. No hago pesas, no hago ningún otro tipo de ejercicio de pesas, no sé, aparatos. Pero sí corro 5 kilómetros diarios, sobre todo es por salud. Fue una de las, de la educación que me dieron, ¿sí? Mis padres, porque desde niña, que natación, que básquetbol, que voleibol, que siempre estaba, que Taiwando siempre estaba en constante ejercicio desde niña. Hoy es casi imposible por las distintas, distintos compromisos laborales, personales que tengo, pero sí hago ejercicio. Corro 5 kilómetros diarios. No tengo, no llevo una dieta específica para mi alimentación, pero trato de cuidármelo, que sí les puedo decir que como pan, galletitas, mucha verdura, muchas frutas, agua natural, sobre todo prefiero. Trato de evitar el refresco. Sí me doy mi tiempo para que mi familia y yo comamos sano. De hecho, mi hija es tan pequeñita, pero ella no come con sal, come poco dulce. Poco dulce en las frutas, porque de hecho ella no come caramelos, nada de eso. Dice que no, no le gusta. En lugar de comerte un dulce, un caramelo, una paleta, te prefiere comer yogur o una fruta. Entonces, esa es la educación que yo le estoy dando y es también porque yo así como. Y no es por dieta. Yo no llevo que en la mañana el pan o esto asado, sin grasas, sin calorías. No, eso no lo llevo yo. Sería mentirles. Y la siguiente, la última, ya está para concluir. Perla Benzís dice, ¿qué perfume fue compra a ciegas? Y al usarlo te sorprendió por bueno, bonito, barato. Además que has recibido muchos cumplidos cuando lo usas. Este perfume a mí me sorprendió porque no tenía tan altas expectativas. He recibido halagos, me dura mucho en la piel y les voy a estar hablando próximamente de Swiss Army For Hair de Victorinox. Ese perfume que les estoy poniendo aquí en pantalla es una de esas compras que me ha dejado encantada. Estas han sido mis respuestas a sus preguntas. Realmente no quería que este tag se alargara mucho. Fue inevitable porque fueron tantas y tantas preguntas. Muchas quedaron fuera. Ya las he respondido en otros tags. Es por eso que no las mencioné en este. Lo que sí quiero añadir antes de despedirme es que algunas chicas, especialmente una chica, siempre me comenta en los videos. Irá, Sema, ¿cuándo vas a mostrar tu colección de perfumes? Irá, Sema, tu colección de perfumes. Y esto sí lo quiero dejar bien claro. Yo respeto mucho a quien muestre colección de perfumes, de bolsos, de coches, de maquillaje, zapatos, de lo que ustedes gusten. Es muy respetable. Pero yo en lo personal nunca les voy a mostrar mi colección de perfumes. Nunca voy a hacer un video de ese estilo. Y bueno, lo comento por si alguien más está esperando este tipo de videos. No, no, realmente nunca lo haré. Sí, mis razones tengo y pues yo creo que son respetables, ¿no? No voy a hacer una colección de perfumes, un video de colección de mis perfumes como tal. Muchas gracias a todos los que llegaron hasta este momento. Fin del video fue muy extenso, pero espero les haya gustado. Espero les haya podido aportar algo, responder ciertas dudas que ustedes tenían y que a lo largo de varios videos me lo han estado preguntando. Muchas gracias, amores, por acompañarme en un video más. Reciban un fuerte abrazo, un beso bien grande. Cuídense mucho, por favor, y nos vemos hasta la próxima.